Es septiembre del 2020 y después de dos años trabajando como ingeniero junior, Juan Carlos nota que no se le considera en su empresa para nuevas posiciones. Tampoco puede aportar algo diferente al no tener ni conocer las herramientas y al buscar trabajo, nota que muchos puestos para los que aplica piden contar con certificaciones. Cuando quiere aplicar a ellos, simplemente no es considerado. Juan Carlos decide invertir en su carrera y se certifica con Solma. Aprendiendo con ejemplos reales y formatos aplicables a su planta, puede pedir una oportunidad para una vacante nueva en su trabajo. Después de haber aprendido cómo presentar los resultados con datos y convertirse en un elemento más valioso para su compañía, ahora es ingeniero senior en una nueva área y acaba de presentar un nuevo proyecto de reducción de costos para mejorar los resultados en su área de trabajo. Juan Carlos aprendió que invertir en su carrera le va a ayudar a crecer. Si tú como él quieres darle un giro a tu carrera y tener más y mejores oportunidades, acércate con nosotros, estamos para servirte.